Coach Angel, bienvenido a la conferencia de pre-match de la pre-match de la conferencia de nuestro home game contra el FC Goa. Como usual, tengo algunas preguntas de los medios, que las voy a preguntar uno por uno. La primera pregunta es de india.com. Has estado shuffling tu starting 11 en casi todos los días. ¿Estás buscando tu 11 más fuerte? Claro, es evidente. Jugando partidos cada tres días hay que rotar jugadores. Sí, vamos a jugar los campeones oficiales cada tres días y tenemos que hacer una rotación. No pueden jugar los mismos jugadores tantos partidos seguidos. No pueden jugar los mismos jugadores cada uno en cada uno. Las condiciones, especialmente climáticas, son muy duras para el jugador. La temperatura aquí en Goa es alta y es difícil jugar cada jugador para los jugadores. India.com tiene otra pregunta. ¿Cuál es la última pregunta sobre Jackie Chan? Sí. ¿Cuál es la situación de Jackie en este momento respecto a su lesión? Bueno, sigue el proceso adecuado sin tener fecha fija de regreso. Hay que ir con cuidado en ese tipo de lesiones porque cuando uno cree que está bien pues puede tener una recaída. La segunda pregunta es de ABP Anondo. El lanzé del segundo tiempo contra Chenain, que demostró impetu, fuerza y... ¿Es tu ideal once para el resto de los partidos? No, no. Como he comentado antes, todos los jugadores van a tener su oportunidad por la carga tan seguida de partidos que hay. No, todos los jugadores dentro de la squadra van a tener la oportunidad. Sí que es verdad que el otro día, en ese segundo tiempo, concedimos menos ocasiones que en el primero. En el último partido oficial, en la segunda mitad, estuvimos mejor que en la primera mitad. Pero todos los jugadores en este equipo son importantes. Pero toda la squadra es muy importante para nosotros. Vamos a jugar contra Goa, que tiene un entrenador especial. Y cinco jugadores españoles dentro de la plantilla. ¿Cuál es tu pensamiento respecto al buen rendimiento de los jugadores españoles en la Indian Super League? Y si el hecho de que salgan fuera hace que mejoren su rendimiento. Bueno, no cabe duda que una adaptación rápida es muy importante. Es muy importante. Una rápida adaptación a la Indian Super League. Son jugadores que en algunos casos no han jugado en la primera categoría de fútbol español. Muchos de los jugadores españoles no juegan en la primera división en España. Pero tienen una muy buena formación desde pequeños. Pero tienen una muy buena base. Que les hace conocer el juego y ser competitivos. Una buena base en los jugadores. Y saben la manera de jugar y muy buenas habilidades. Y aquí en la India, pues sí que han venido buenos jugadores que han dado muy buen rendimiento. No solamente este año, sino desde el comienzo de la India Super League. Y en la India Super League, hay muchos jugadores españoles que jugaron muy bien. Esta es de La Briga. Una rápida adaptación sobre la calidad del equipo. Los jugadores que han fallecido. ¿Cuál es la situación actual de la condición física del equipo? Bueno, es la que esperábamos después de empezar tarde. No hemos podido entrenar todo lo que nos hubiese gustado. Y en esta primera parte hay una acumulación grande de partidos seguidas. Pues la plantilla está en el momento justo que esperábamos. Cansada, lógicamente. Por eso es necesario refrescar y cambiar jugadores en cada partido. Por esa razón, necesitamos cambiar los jugadores cada partido. ¿Cómo está la situación de Ankit respecto a su lesión? Bueno, está en similares condiciones que Yaki. Hay que ir todavía con más cuidado con Ankit. Porque ya tuvo una recaída. En su momento empezó a entrenar cuando a lo mejor no debería haber empezado. Por eso en este tipo de lesiones hay que tener mucha calma. Porque si se precipita la vuelta, pues es propensa a haber recaídas. Y por esa razón, debemos tomar tiempo. Las últimas preguntas son de Ananda Bazar Patrika. La primera es... Obviamente, FC Goa no ha ganado ningún partido. Sí, es un buen momento para ganar a Goa. Siempre es un buen momento para ganar. No a Goa, sino a cualquier equipo. Pensar en ganar en el siguiente partido siempre es importante. Cada partido es importante para ganar. No solo FC Goa. Pero no hay que olvidar que Goa, el año pasado, hizo muy buena temporada. Quedó en 3-4 primeros. Jugó en la Copa Asiática. Champions Asiática. Pero FC Goa es un muy buen equipo. La última temporada, dentro de la 4ª, es un mejor equipo. Y en cualquier momento puede mostrar el nivel que ya mostró el año pasado. Y ellos pueden jugar bien cada partido. La última pregunta. ¿Es la defensa mejor jugada como un equipo ahora? Obviamente, hemos mantenido un cheat clean en el último partido. ¿Es la defensa mejor jugada como un grupo? Sí, está jugando ahora la línea defensiva como más coordinada. ¿Es más fuerte ahora que antes? Bueno, está claro que después en un partido que ha caído 6 goles. Dejar la portería a cero siempre es una muy buena predisposición para la defensa. En el partido de Chennai, nuestro objetivo es un buen punto para construir el futuro. Sobre todo de cara a la confianza para el próximo partido que es mañana. Principalmente por ganar confianza. Gracias, Angel. Gracias mucho. Gracias. 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 Gracias.